Devastación total. Voraz Incendio consume un centro comercial en Uruguay. En contenido viral te contamos todos los detalles de esta lamentable noticia. No te vayas y suscríbete para que los descubras. Voraces llamas provocan graves afectaciones en Punta Chapping de Punta del Este, Uruguay, y como consecuencia del avance del fuego colapsó parte del techo y una pared de ese centro comercial. El siniestro se generó por una presunta falla eléctrica en la panadería de tienda inglesa. El siniestro inició desde el sábado. Y hasta primeras horas de este lunes no había sido controlado del todo. Según fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos, el fuego empezó en el subsuelo del centro comercial y afectó el depósito y la panadería de un supermercado que hay dentro del recinto, provocando algunos derrumbes y daños en el 80% del edificio. ¿Sabes cómo evitar este tipo de conflagraciones? Cuéntanos en los comentarios. De acuerdo con los bomberos, el humo podía ser percibido a kilómetros de lugar y el incendio tan intenso que tuvieron que llegar bomberos de distintas estaciones del país, los cuales continuaban trabajando la mañana de este lunes para enfriar las zonas más calientes dentro del edificio. Varios videos del incendio fueron subidos a las redes sociales y allí puede verse como colapsa uno de los muros, obligando a los bomberos a alejarse del lugar para buscar resguardo. El vocero de bomberos, Pablo Benítez, informó a los medios de comunicación que se frenó un poco el avance de propagación del fuego, pero no está controlado aún. Por su parte, las autoridades se encuentran a la espera de que el fuego se apague completamente para investigar las causas que ocasionaron este siniestro que no dejó personas lesionadas. La tercera parte del chapping resultó afectada y las pérdidas en tienda inglesa son totales. Y luego del derrumbe parcial de esta mañana, hay estructuras aún comprometidas. Así mismo, Benítez reportó que no hay ninguna persona lesionada. Cuéntanos qué opinas de esta trágica noticia en Uruguay. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos.